Si algún día te encuentras con hambre en la ciudad de Guayaquil lo que yo te recomiendo es que vayas al Pez Volador un lugar donde te venden muy buen encebollado El Pez Volador hace tiempo comenzó en esta islita ubicado en la calle Aguirre y José Mascote Ok, aquí nos encontramos con la dueña del Pez Volador ¿Cómo se llama? Angélica Cujilán Aragonés, propietaria del Pez Volador acreedora de la Estrella de Oro Yo empecé en una mesita de madera metido en la esquina Empecé con cinco platitos Y así sucesivamente fui aumentando los platitos Cuando ya pude, porque era claro, era prohibido en ese entonces trabajar de esa manera y con una mesita en la calle Entonces pues la ley principal me exigió que hiciera un diosco metálico para poder trabajar ahí y atender al público Entonces así lo hice Aquí trabajamos todas las familias Mis hijos se encargan, algunos se encargan de hacer el jugo Mi otro hijo de comprar la concha Sacar el ceviche de concha Mi sobrina prepara la cuatrita ¿Esa es su sobrina? Ella, ok Mi nuera que está por aquí, Silvia Está por aquí Ella prepara y se encarga de preparar los ceviches de camarón y las pitas Ok Una hija que no está acá, prepara los pollos Una hermana que todavía no llega, las hallacas Y un hermano que, imagínense, un hermano mío es el que se encarga de preparar el chicle O sea, el chicle es preparado, no ha comprado Este es casero, no, no, este es de aquí, la industria casera Oh, ay, me gusta Imagínense aquí el chicle Lo único que compramos es el pan, aquí el señor que está ahí Ah, yo pensé que también tenía un panadero en la familia Yo me voy a comer mi insubio, que me lo acabo de servir aquí Me lo voy a probar y vamos a ver qué tal está Y pues, vamos a probar qué tal está este deshebollado Recomendadísimo Venga, de bicicleta, el pejo helador Ya saben dónde está ubicado el pez volador Aguirre, que es este de aquí Entre José Mascote y Esmeraldas, que es la de allá